Hola, soy Patti Holmes, fundadora del grupo Empodérate Latina. Hola, soy Corín Villalobos Mundo, cofundadora de la empresa de servicios editoriales Bell Creative y voy a regalar mi monólogo de abajo para arriba a Empodérate Latina. El sábado 13 de julio a las 5 de la tarde en Durán. Con tu aporte podremos llevar a cabo el certamen Miss Empodérate Latina 2024 y así ejecutar más programas de empoderamiento que proveen bienestar a tantas mujeres en Carolina del Norte. Tendré el honor de compartir escenario con el saxofonista Mario Antonio Lara y Latin Beats. Habrá rifas y estará la divertida plataforma de fotos y videos 360 de Sari Granados. Gracias a todas las personas que nos han apoyado y a las que nos seguirán apoyando, comprando sus entradas, compartiendo nuestros posts promocionales y acompañándonos ese gran día. Únete a este evento organizado por Empodérate Latina y Bell Creative bajo el auspicio del Centro Hispano. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!